Hola, 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 ladies, wellies, ¿cómo están? Empecé el día formando una fila para reservar el catering para mi cumpleaños que es en agosto. Pasamos por este lugar que se llama San Patricio, que queda por la tablada y la verdad tiene precios súper buenos. Y también nos llevamos unos aguchitos de miga para ir comiendo en el viaje. Bueno, yo me banié, aunque no me parezca porque no me lavé el pelo, y me estoy por ir al book club. Ya son las 6 y pico porque hoy va a ser más tarde, va a ser a las 7. Así que durante todo el día estoy buscando un libro que les dije en el vlog pasado o en el anterior, ya no me acuerdo, que estaba buscando un libro. Encontré un montón de fotos de cuando era chiquita, pero ninguna pista, hint de dónde está el libro. No sé, encontré otros libros que estaba buscando, sí, es verdad, pero no encontré que estoy buscando. Es como, ah, ya no sé, hace un montón lo estoy buscando, no sé dónde más, dónde puedo estar. Si, a mi casa hay muchísimos, muchos libros. Es como, no sé, hay muchos, yo no sé dónde buscar. Pero bueno, se encontrará, tal vez no a estas vacaciones, pero próximamente todo va a volver a su lugar. Ahora yo no sé qué hacer con mi pelo porque me debería planchar el flequillo, no sé, no sé si maquillarme o no. Estoy como, mmm, miren esos perinchos que salieron para allá. Me perfiló un poquitito las cejas para estar un poco más prolija y ya me voy yendo. Bueno, les voy a contar qué fue lo que vieron en el clip de la mañana. Fui a buscar a reservar unos aguchitos y un catering para mi cumpleaños porque se viene dentro de muy poquito. Va, es el 12 de agosto, pero ya tengo que ir planeando todas las cosas, la comida y todo eso. Y en ese lugar es súper económico, pero tenés que reservar como con 15, 20 días de anticipación. Así que bueno, ya el año pasado habíamos reservado, habíamos comprado ahí. Así que está todo perfecto, todo delicioso, así que lo volvimos a repetir este año. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Como puesto así como de última cosa en mi lista. Pero no, hoy era el día. Y en la mañana también organizando un poco las cosas para mi cumpleaños, porque les cuento. Bueno, se va a ir un poco la luz, Rari, porque me está viniendo la luz de la ventana, luz natural, hermoso. Bueno, les comento. El 12 de agosto es mi cumpleaños. El 13 de agosto se bota. Entonces es medio como que complicado en el sentido de que toda la realización y encima lo voy a hacer lejos. Entonces es como todas las personas se van a mover para allá. Y varias cositas que tengo que ir resolviendo ya de antemano para que nos llegue la semana del 12. Y tenga todo hecho un desastre. Porque quiero aprovechar ahora que no estoy trabajando. No estoy trabajando, no estoy trabajando en el colegio. Después también estoy organizando el tema del jardín. Que no sé si se acuerdan, pero hace unos vlogs atrás. Les había contado que no iba a poder seguir trabajando en el jardín. Pero bueno, se organizaron los horarios. Y ahora tengo los lunes al mediodía y los viernes a la tarde. O sea que también tengo que organizar porque los viernes a la tarde tenía una clase yo. Así que le tengo que pasar por otro día cuestiones. Entonces tengo que organizar todo eso. Mantener todo más. Como ya ir hilando todo para cuando empiecen las clases del colegio. Y mis clases tener todo un poco más. Ya como más las cosas con más resultas se podría decir. Hace mucho no toco mi agenda, si soy sincera. Tengo que pasar los gastos de julio. Y todas esas cosas que voy a empezar a hacer ahora. Para ya ir teniendo, porque literal, no pasé ningún gasto ni nada. Así que bueno, voy a ir con eso. Y también voy a empezar a hacerlo de agosto. Que todavía no es agosto, pero es que ir viendo. Esta es la frase de este mes. A la tarde, a las 4 por ahí, ahora son las 12. Ahora tengo que dar una clase particular. Así que bueno, me voy a poner con esto antes de salir y terminar de organizar todo para la clase particular. Así que bueno, me voy a poner con esto. Bueno, compramos facturas, obviamente. Esta es un cañacito de pastelera, de dulce de leche. Dulce de leche, algo de dulce de leche no me gusta. Son para mi novio. Y esas de... Estas me encantan. Son como de pastelera con manzana. Y bueno, ya volví a la clase particular. Y ahora vamos a merendar. Y después vemos cómo continúa este día. Ok, olis. Olis, olis. Me he reportado, son las... 6 y 38 de la tarde. O sea, no hice... No es que no hice nada en todo el día. Hice un montón de cosas durante todo el día. No grabé durante todo el día. Porque a la mañana estuve una de mi novio. Estuve limpiando. Y así como limpiando en su casa. Y después vine a mi casa. Estuve trabajando todo el día. Porque tenía un montón de cosas que hacer. Ahora tengo que seguir trabajando. Pero bueno, ahora me voy a bañar. Voy a acomodar un poco mi pieza. A lavar un poco la ropa. Y se me terminan las vacaciones. Se me terminaron. Casi. Seguro jueves, mañana es viernes y ya está. Y sábado y domingo. Sábado y domingo es. Después de haber estado trabajando un rato. Porque tuve llamadas del trabajo. Y cosas que organizar. Me fui a bañar. Estos fueron algunos de los productos que usé. Cuando salí al baño. Seguro mi rutina de skin care. En la cual me puse este serum. Que me había comprado el otro día. Y también crema hidratante. Música. Al finalizar acompañé a mi mamá a hacer un par de compras para la cena Cuando llegué tomé mucha agua porque también es una parte importantísima del cuidado de la piel y del cuerpo en general Después también me pude hacer una receta que consistía en estos ingredientes y era mezclarlos También utilicé el batillero automático que había comprado el otro día, automático no, manual Que la verdad está bastante bien, cumple su función y me ayudó a preparar este budín Fue súper fácil de hacer esta preparación y al final le agregué un poco de nueces Para que tengan un poco de crocante y también agregar sabor ¡Suscríbete al canal! Bueno y hasta acá el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan entretenido un rato Y nos vemos en el próximo video